Estamos viendo, ¿y dónde están las rubias? Justo a tiempo, mire sus malboriscos. Cuidado con ellos. No morderé, a menos que me lo pidas. Eres tan bella. Muy bien, baby. Oye, ¿te gustaría oír un poco de música? ¡Qué ra... ¿Cómo lo supiste? ¡Me fascina esta canción! ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video.